Hola a todos cómo están bienvenidos en este vídeo vamos a hablar sobre un anón las almas gemelas y también sobre Brightwing el día ayer salió un vídeo de los F4 en sí estaban promocionando la serie F4 pero hubo un malentendido súper súper grande muchos fans estaban bastante confundidos qué era lo que había pasado realmente y aquí les voy a comentar con respecto a eso así que bueno comenzamos bueno comenzamos con la entrevista que le hicieron a los F4 Tailandia qué fue lo que pasó aquí en sí hubo un gran malentendido ya que algunas personas pensaron de que Bright y tú se habían dicho te amo en vivo eso es algo lo cual muchos fans estaban un poco enojados le empezó a caer hey a los chicos por haber dicho estas palabras pero bueno les explico qué fue lo que pasó aquí lo que pasó es de que el mc les había dicho a Bright y a tú de que actuaran como los personajes de Tai y Gorgia y de que digan el diálogo de que se amaban entonces esto fue lo que le pidió pues el mc a Bright entonces Bright al escuchar eso él dice I want say lo cual dice no te lo voy a decir y el mc con los demás chicos se empezaron a reír por la sinceridad de Bright bueno como vieron Bright primero dice de que no lo va a decir y todos se empezaron a reír pero después de eso Bright sí lo dijo Bright dijo te amo a tú pero Bright no lo dijo como como él como el actor sino Bright lo dijo como el personaje de Tai e igual la actriz también lo dijo te amo pero con su personaje de Gorgia básicamente eso fue lo que pasó pero igual como les dije hubo un gran malentendido algunas personas se confundieron y empezaron a mencionar de que los chicos se habían dicho te amo en vivo en este live pero como les comenté los chicos estaban actuando con sus personajes de Time y Gorgia así que bueno amigos eso fue lo que pasó en este evento además he visto muchos comentarios que mencionaban de que Win estaba triste o de que Win estaba llorando yo he visto los clics y pues amigos Win no estaba llorando en ningún momento él estaba muy feliz también en este live con los demás chicos compartiendo bonitos momentos en si Win estaba ahí como ustedes pueden ver ahí esté conversando con los demás actores con Dio con Nani con Bright y también pues con la actriz tú así que bueno eso fue lo que pasó hubo un gran malentendido en realidad amigos mencionaban de que Bright le había dicho te amo a la actriz y muchas cosas más y por ese motivo le empezó a caer hey a los chicos lamentablemente no recordemos de que ahora los chicos ahora están pues promocionando la serie los f4 la cual está en transmisión así que bueno digamos ustedes qué opinan con respecto a esto y bueno ahora vamos con un nano las almas gemelas les comento de que hay un clic que se hizo bastante viral que es este donde un nano están hablando sobre los besos los cuales los chicos se daban en la filmación veamos un poquito lo que los chicos nos comentan así que bueno hay activen su motoclon amigos por que con esto yo quedé súper súper payas pero son pero ¿Por qué tienes que si una escola que tú tienes que pensar en la escuela? ¿Por qué? Tu tienes que pensar en vivo con las opiniones. Mira. ¿Puede la escola a tu personas? Mira. Pero yo soy el plato de Anderson. Mira. Pero yo soy el plato de Anderson. Mira. Pero yo soy el plato de él. Me gusta la idea de que no puedes. Es algo que hay algo que está grande. Sonido de half a de él. Pero que no puedes salir a la otra vez. el mc le preguntó por qué ellos se besaban en el set de filmación y cuando aún no escuchó esta pregunta se quedaron completamente callados no sabían qué contestar todavía aún se queda y muy pero muy pensativo esté diciendo que contestó yo igual se quedó en blanco eso es algo lo cual los fans han notado y se preguntan por qué un nanón no contestaron tan rápido y todavía no dice es que nosotros solamente estamos jugando y se dice que así juegan además nanón también menciona de que de esa forma él juega con los demás chicos y on contesta de que él también pues juega de esa forma pero él juega más que todo con nanón y también con el director piaof así que bueno amigos aquí quedé súper payasa porque vemos de que una no de que una no no sabían qué contestar con esta pregunta y pues nanón diciendo de que él juega así con todos en realidad yo he visto de que nanón juega así solamente con on es más no solamente le da besos en la mejilla sino que también le dio un beso en la boca como ustedes recuerdan un vídeo que se hizo también bastante viral mientras que ellos estaban grabando la serie cuando nanón le dio un beso a on aquí se los dejo tremendo besito que le dio nanón a on y nanón dándole besitos a on en la mejilla y también en la boquita como ustedes pudieron ver así que ahora sí pues estas son cosas de almas gemelas cosas de bro novios como ustedes pueden ver besitos para reforzar la amistad puede ser pero bueno díganme ustedes qué opinan qué piensan con respecto a este lindo momento de on nanón vemos sobre lo que nanón comentó en este evento de marvel en donde él estuvo invitado aquí le preguntaron a nanón sobre una segunda temporada de la serie backbuddy y lo que contestó nanón fue esto dice esto depende de los ejecutivos pero que desde su punto de vista él cree de que el final es bueno y de que es mejor mantenerlo así también dice de que él tuvo ya la oportunidad de trabajar en una serie con secuela y cree de que eso es bastante difícil ya que pues para desarrollar su personaje en la primera temporada él hizo todo lo mejor y si es que hay una segunda temporada tenía tendría que esforzarse el doble también dijo si es que hay algún proyecto junto con on todo eso va a depender de la decisión de su jefe así que bueno eso fue lo que nanón nos comentó creo que la gran mayoría en sí está bastante entusiasmada sobre una segunda temporada o tal vez sobre episodios especiales no es que la serie tuvo tanta pero tanta acogida por el público la serie fue todo un boom está en muchos fans que realmente están pidiendo a gritos de rodillas que hay una segunda temporada o episodios especiales pero como lo dijo una no bueno también con esto comentó en otro vídeo en otra entrevista de que todo esto amigos depende de los jefes de una no si ellos son los que tienen la última palabra como dijo una no no todo esto depende de sus jefes de los ejecutivos de la gente vino ya de la empresa básicamente e igual en otra entrevista cuando aún le preguntaron sobre esto un también dijo de que todo esto depende de sus jefes así que bueno tenemos que esperar con mucha paciencia otra cosa que le preguntaron a nanón era de que on quería hacer méritos con él con nanón a lo cual nanón contesta no todavía no lo hemos hecho ahora estamos muy ocupados con el trabajo pero él ya me lo contó así que definitivamente haremos un tiempo para hacerlo así que bueno amigos confirmadísimo una no van a ser méritos juntos pero por ahora están un poquito ocupados con el tema de sus trabajos y todo ello también le preguntaron sobre su programa propio a lo cual nanón dice de que el programa es bueno y muy divertido además comentó de que pues como nanón también es youtuber porque él también tiene su propio canal pues uno de sus jefes de su empresa les preguntó por qué no hacían un programa en pareja entonces es ahí donde los chicos aceptaron además también on va a tener la oportunidad de presentar el programa por sí mismo también nanón dijo de que esto es muy divertido para él ya que él lo hizo con su mejor amigo así que fue algo como si se estuvieran divirtiendo o jugando entre ellos dos solamente añadí un poco de proceso de producción así que bueno eso fue lo que nanón básicamente nos comenta y el programa de día de hoy fue completamente divertido muy bonito un momento súper lindos también de un nanón de las almas gemelas así que amigos vayan a verlo si es que aún no lo han visto además aquí les dejo una imagen que se ha filtrado del episodio número 2 del programa de un nanón al parecer el concepto del segundo del programa número 2 va a ser tipo como boxeo creo si no me equivoco así que ustedes no se pueden perder el episodio número 2 del programa de un nanón además esta imagen me da mil años de vida a los chicos ahí descansando juntitos ahí on a este acostadito y nanón encima de él hay amigos miren los chicos completamente lindos es que ya los estoy shippeando como siempre un nanón vivan los novios activado ahí el modo clown pero bueno díganme ustedes qué opinan que piensan con respecto a esta linda imagen del episodio número 2 de su programa ahora sí terminamos por favor si gustó videíto dale me gusta también suscríbanse si es que no están suscritos aquí al canal y déjenme acá abajito su comentario también acá abajo les dejo el link de mi instagram si es que sean ustedes primero pueden seguir y no se olviden por favor de compartir el vídeo así que bye bye cuídense muy y y y y y y y y